Desde el Estado tratamos de coordinar todas las actividades preventivas y sobre todo hacer un uso eficiente de los recursos, potenciándonos y trabajando coordinadamente. De mi parte simplemente pedirle a la población, a los padres sobre todo, que no se entiendan del cuidado de sus hijos, siguen siendo los principales responsables, queremos ser un Estado presente pero sin el apoyo de los padres imposible. A los jóvenes también pedirles, ellos saben que está bien y que está mal, a los empresarios o a todos aquellos que brindan servicio a los jóvenes también pedirles colaboración con la no venta de alcohol, con no alquilar cabañas a jóvenes porque pasan a estar en predios privados donde nosotros como Estado no tenemos acceso y donde pasan a ser más vulnerables y a tener siempre la mayor probabilidad de algún tipo de hecho no deseado. Así que, bueno, creo que es una colaboración que tenemos y necesitamos de toda la población porque en San Rafael ha crecido mucho y sobre todo ha crecido mucho en eventos. Este fin de semana se están realizando en simultáneo un montón de eventos que necesitan del requerimiento de todos nosotros y sobre todo de las fuerzas policiales. Entonces debemos ayudar todos en esta actividad y en el cuidado sobre todo de nuestros jóvenes.